Hola que tal gente de youtube aquí ArkhamD9 nuevamente le traigo una nueva batalla del formato UUFDREKNU en contra de José Iván Sánchez Chávez es miembro de Pokémon International así que vamos a ver al equipo por mi lado tengo mi Electros, Luricolor, Duosian, Charizard, Golorb y por último tengo Amitro, un equipo sin Rapspinner ni Stairroker, por el lado de José Iván tiene a su Kingler, Thoros, Cerperior, Electablus, Circle y por último a su Dragonair, también equipo bastante ofensivo no tiene tiene un Stairroker que viene a ser su Circle pero no tiene bueno Rapspinner también es el mismo Pokémon bueno espero que le guste este nuevo Team Preview que estoy haciendo ya con los Pokémon en animación bueno también les invito a que suscriban a mi canal si no lo han hecho y pueden ver las peleas mucho antes que todos sin más que decir es momento de empezar con la batalla bueno aquí empezando la batalla José envía a su Kingler mientras que yo voy a usar mi Electros va a usar Protect y así que no voy a ser capaz de debilitar a este Pokémon usando Discharge que es efectivo en contra este Pokémon se va obligado a hacer un cambio y va a usar su Circle pensando que va a resistir muy bien el ataque pero creo que el daño que le hace a este Pokémon es un poco más más de la mitad y así es así que quiere decir que un Discharge más sería suficiente para eliminar a este Pokémon él decide quedarse no quiere sacrificar a otro Pokémon y bueno ya no voy a tener que preocuparme con las rocas ahora envía a su Superior yo decido quedarme uso Flamethrower razón aquí porque él ataca segundo es porque él decidió usar un Dragon Tail por eso que atacó segundo haciendo esto que cambia mi Pokémon ahora aparece Meduosión veo que su Pokémon tiene Life Orb así que yo decido usar el Cormine pensando que iba a usar Leech Seed pero no es así hace su Livestorm que le hace un buen daño a mi Pokémon me deja con 16 puntos de salud y bueno ese Cormine ya no me va a servir de nada porque con 16 puntos de salud cualquier Pokémon que venga eliminaría el día a este Cormine ya no me va a servir de nada porque con 16 puntos de salud el envía a su Toros y usa Pursuit yo la verdad no decidí no decidí hacer un cambio decidí quedarme pase lo que pase envío a mi Charizard porque pensé que era un Choice Scarf pero va a usar Stonage y va a fallar Stonage creo que es un ataque con 80 o de precisión yo uso el Flamethrower le hago un buen daño y sé que va a usar nuevamente el mismo ataque así que voy a usar mi Troll y a Stonage no le hace mucho daño a ese Pokémon ya que no es efectivo ahora usa Airquake en cuanto a mi Pokémon el daño es regular pero yo uso Polkab para aumentar mi ataque y mi defensa más uno y aquí ahora va a usar Zenhead Bot en cuanto a mi Pokémon muy efectivo el daño es regular un poco más que el Airquake y ahora estoy en más dos en ataque y defensa así que puedo usar Rest después después que use su Zenhead Bot no importó la falla que él hizo porque si hubiera atacado a mi Pokémon con el Zenhead Bot a menos que sea crítico quien sabe no hubiera debilitado a mi Troll porque lo hubiera aguantado muy bien y aparte que hubiera ser Rest mi punto de salud hubiera estar lleno nuevamente uso nuevamente Zenhead Bot y el daño es mucho uso Brick Break y eso terminaría terminaría por eliminar a Trolls ahora una vez debilitado a su Pokémon va a enviar a su Kingler creo que va a usar el Crab Hammer así el Ciberstab todo pero aún así el daño que causa en mi Pokémon es mucho por parte de daños físicos Mistro ya está casi imparable ahora él no decide sacrificar a su Pokémon hace un cambio por eso y Dragonair va a recibir el daño del Brick Break que le hace un buen daño un poco más de la mitad parece que tiene ese Pokémon Evil Light así que yo decido atacar nuevamente con un Brick Break más y eso terminaría por debilitar a su Dragonair ahora envía a Kingler y bueno usa Super Power y aún así no va a debilitar a mi Pokémon no va a debilitar mi Pokémon así que uso un Brick Break y eso terminaría por debilitar completamente a este Kingler y creo que le queda solamente a su Electabuzz que es un Choice Carve o Choice Spec no es seguro va a usar un Thunderbolt y termina por eliminar a mi Choa como sé que es un Choice voy a usar a mi Golork y bueno su ataque eléctrico no le va a hacer un daño yo voy a usar un Airquake y eso va a ser la batalla espero que les haya gustado no olviden dar el botón me gusta y suscribirse a mi canal y también suscribirse al canal de Pokémon Internacional así que hasta luego ¡Gracias!